La transparencia es una condición básica para que funcione la democracia. De hecho, sin transparencia no hay democracia. Por eso, los gobiernos autoritarios se nutren de la opacidad y del secreto. Las democracias son sistemas políticos en donde el poder no está concentrado, sino que se distribuye en varias manos. En ellas, son las y los ciudadanos los que deciden con su voto emitido de manera libre y en elecciones que deben ser auténticas, quién los gobierna y quién los representa. Para ello, deben tener acceso a toda la información que sea necesaria para que puedan decidir auténticamente en libertad, porque el voto es verdaderamente libre solo si está informado. No es casual que el proceso de democratización en México, que comenzó con la Reforma Política de 1977, implicó también establecer en la Constitución, en ese año, el derecho a la información para que los partidos políticos, en primera instancia, y más tarde todas y todos los ciudadanos, pudieran conocer la información necesaria sobre los asuntos públicos como una manera de controlar al gobierno y poder decidir si éste trabajaba para el beneficio común o bien para los intereses de los propios gobernantes. La democracia es un régimen que se funda, entre otras cosas, en el principio de rendición de cuentas y el derecho a conocer la información de cómo se ejercen los recursos públicos, cómo se asignan los contratos por parte del gobierno y cómo se procesa la toma de decisiones de los asuntos del Estado, es una manera de hacer de la rendición de cuentas frente a la sociedad una realidad. Al contrario, los gobiernos autoritarios son enemigos de la transparencia. Ellos naturalmente abogan por el secreto y por la opacidad en la gestión pública porque ello les permite actuar sin límites, sin dar explicaciones y de manera arbitraria. En las democracias, la regla es que la información relativa a los asuntos de gobierno y de los poderes del Estado sea pública y sólo excepcionalmente esté reservada. Por eso, la democratización del país requirió que hace un poco más de 20 años se creara una serie de mecanismos para combatir la natural tendencia desde el poder a ocultar los datos que, en principio, debían ser públicos. Por eso, desde 2002, con la Ley de Transparencia, se creó un órgano, el INAI, que garantizara el derecho a saber de las y los ciudadanos y que, desde 2015, se convirtió en un órgano constitucional autónomo encargado de revisar todos los casos en los que, desde el poder, se busca ocultar la información que las y los ciudadanos solicitan. A lo largo de dos décadas de existencia, el INAI ha recibido más de dos millones de solicitudes de información pública en poder de los órganos del Estado. De hecho, muchos de los grandes escándalos de corrupción de los gobiernos pasados y del actual fueron el resultado de información que el INAI obligó a entregar a los solicitantes. En ese sentido, dicho instituto es un órgano de control del poder importantísimo para el funcionamiento de nuestra democracia. Esa es la razón por la que, dado los vientos autoritarios que soplan en nuestro país, el INAI sea una institución a la que suele descalificarse de manera injusta, diciendo que no sirve para nada, mintiendo sobre su verdadera utilidad y acusándola de actuar con un sesgo político. Por eso es muy grave que hoy se pretenda bloquear su funcionamiento al no hacer los nombramientos de los comisionados cuyas plazas quedaron vacantes. Dos de esas plazas están vacías desde hace un año y una más desde finales del mes pasado, cuando los anteriores comisionados terminaron el encargo por el cual fueron nombrados. De modo que hoy hay solo cuatro de los siete comisionados que deben integrar el Pleno del INAI. Lo grave es que la ley de la materia establece que tienen que estar presente cinco de ellos para poder sesionar válidamente. Esa situación ocurre porque los nombramientos de dos comisionados que había hecho a destiempo el Senado fueron objetados por el presidente de la República y el procedimiento de designación no se ha reactivado. En un arrebato, además de sí mismo, se ha hecho pública incluso la instrucción desde el poder a la mayoría oficialista de la Cámara Alta de no realizar dichos nombramientos para evitar así que el INAI pueda funcionar en lo que, desde el gobierno, se considera el mundo ideal. Afortunadamente, en una de sus últimas decisiones antes de quedar paralizado, el Pleno del INAI decidió presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la omisión de la Cámara Alta. Una vez más, será la Suprema Corte la que tendrá que resolver si, como lo desea el poder, se impone su voluntad. Se van a nombrar a los comisionados cuando nosotros digamos, llegó a decir en el límite del cinismo, un senador de la mayoría oficialista, o bien, si prevalece el orden constitucional y legal. Toca ahora a la ciudadanía el turno de defender a la transparencia, otra de las conquistas democráticas que se buscan derruir desde el poder. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo